Soy Campos de Castilla de Antonio Machado, se ha dormido la voz en mi garganta y tiene mi corazón un salmoqueo, ya solo reza el corazón, no canta, amargo caminar porque el camino pesa en el corazón y el viento helado y la noche que llega y la amargura de la distancia en el camino blanco. Soy Vicente Ballesteros Moraleda y vengo del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Membrilla.